Esta es la calle de las Heras al Mil, en la zona de Ituzengo Norte, una casa muy bonita de dos plazas donde vive esta familia, cuyo jefe de hogar es este empresario de 37 años. Este es el lugar donde se encontraron las famosas 40 vainas, donde se comprobó que acá hubo un tiroteo, que terminó como desenlace de una historia previa con una persona de 37 años, como te contaba, a bordo de una Toyota Hilux que circulaba por la zona, que fue abordada por un grupo de delincuentes arriba de un Volkswagen Gol, que fue reducido por estos delincuentes, que lo trajeron hasta este lugar, las actuaciones policiales que me acaba de pasar la Fiscalía. Es la declaración de este hombre de 37 años. Él cuenta que iba con la camioneta por la calle Francia, a la altura de la calle Lincoln, en Castelar Norte, es decir, no acá, sino muy cerquita, unas 20 cuadras. Fue interceptado, que en ese momento fue reducido, los delincuentes lo metieron adentro del auto, otro se subió a bordo de su camioneta, lo trajeron hasta este lugar a la empleada doméstica, de acá se llevaron plata, Guille, sobre todo. Era plata que este hombre tenía dentro de la casa. Sigo leyendo la declaración. Cuenta este hombre que, al salir los delincuentes de la casa, como su papá, el papá de la víctima, había llamado en 911, porque había tomado conocimiento de lo que estaba pasando, leo la declaración, el hombre dice que llamó al 911, que se presentaron en este lugar dos policías, que se produjo un tiroteo entre estos dos policías y los cuatro delincuentes. Dice que hubo nueve impactos de bala en el perímetro de la casa, que un policía fue alcanzado por una bala que le pegó en la zona del talón. También dice que otra de las balas vio que pegó en un parante y en un guardabarrio izquierdo del vehículo policial. Y cuenta este hombre también que, cuando llegó la policía, con los investigadores de la fiscalía a hacer las pericias, encontraron 40 vainas servidas en la zona del Porsche y la vereda de la casa. Los delincuentes, cuando le pegan el balazo en el talón al policía, aprovechan que este policía y su compañero, claro, se abocaron a esa situación y se van en este Volkswagen Golf color azul. El auto después quedó abandonado en la calle Andonaegui, intersección con Ortiguer, en esta misma zona. Estaba todo quemado por dentro, pero afortunadamente, como los autos desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires, tienen el tema del grabado de autopartes, se pudo determinar de quién era el auto y este auto tenía pedido de captura desde el día 3 de mayo, denunciado por robo en la misma zona.